A quien saludo More Real en el día de la madre. La hija del famoso conductor sorprendió en sus redes sociales con lo que hizo. Luego de la polémica separación con su ex el Maxi y la pérdida del bebé, fruto de su amor, More Real se muestra nuevamente en las redes sociales. La hija del famoso conductor de Argenzuela, por C5N, que se encuentra distanciada hace mucho tiempo de su mamá Silvia de Auro, ex mujer de Jorge Real, saludó a otra persona muy especial por el día de la madre. Punto Feliz día la más linda y buena de este mundo. Te amo con todo mi corazón, acá te espero, escribió More Real en una historia de Instagram, en donde se la ve junto a Jackie Pato, una empresaria que se volvió muy cercana a la influencer con los años. Incluso, en la pandemia, había surgido la posibilidad de que la mujer se llevase a More a Miami. Punto en el año 2011, Silvia y Jorge Real se separaron luego de que ella dijera que no lo amaba más y él confesó una infidelidad. Desde allí, tanto la famosa More Real como su hermana Rocío se acercaron a la niña Loli, la nueva novia de su padre en ese entonces y decidieron alejarse de Silvia. Luego de la ruptura con Loli, ellas continuaron el vínculo con Real. El año pasado en sus redes sociales, More Real contó quién era Jackie Pato, y por qué la hacía llamar su mamá. A Jackie la conozco desde hace cuatro años, la conocí porque los hijos cantaban en su momento y así nos pusimos en contacto. Con el tiempo establecimos un vínculo muy fuerte, como si fuera de madre e hija, ella me ayudó un montón y está siempre presente, expresó la joven en su momento. Punto actualmente, More tiene a su hijo Francesco de tres años, fruta de su relación con Facundo Ambrosioni, y se muestra muy feliz con su vida en la provincia de Córdoba. En su cuenta de Instagram, la influencer agradeció los saludos por el día de la madre y sobre todo, a su hijo por haberle dado el regalo de ser madre.